¿Qué tal? Buenos días Cancún Bueno pues ayer no pudimos ir a la cápsula Como todos los lunes Porque habíamos corrido El maratón de berrín el domingo Terminamos un poquito durito Pero pues aquí estamos Ya estamos aquí grabando para ustedes Haciendo esta cápsula para enfocar tu ritmo Para promover el uso de la bicicleta Y pues miren que chulada Aquí nos encontramos En Bruselas En Bélgica Y pues es una ciudad también bicicletera Está increíble Muchísimo respeto de Hacia las bicicletas Tenemos nuestro carrilito Está increíble Vamos a contarles un poquito de las noticias De este fin de semana Como ya lo saben pues Corrimos el maratón de berlín Se corrió la maratón de berlín Bekele se quedó a dos segundos El récord del mundo Impresionante Pudimos verlo ya unos metros en la salida A mí me fue increíble El mejor tiempo Rompí mi récord personal 2.42 Me situé como el sexto mejor mexicano del maratón Pudimos convivir toda la semana Estuvimos viviendo ahí en una pequeña casita Con Juan Carlos Romero El Garras Cual mandó un saludote por toda esa semana Que nos la pasamos increíble A René Ortiz Que fue el mejor mexicano del maratón Con 2.14 Con 2.14 Señores 2.14 Se metió el señor René De San Luis Rio Colorado Y bueno Pues ahí También le mandamos un saludo A Crono Sirra Que nos ganó Nos ganó por un poquito Ahí casi nos metió un minuto Y nos bajó a la sexta posición Todos ellos increíbles atletas Y pues bueno Nos la pasamos muy bien Fue un maratón increíble Quiero agradecer el apoyo De todas las personas Que hicieron posible esto Que pudieron hacer Que un mexicano estuviera en Berlín Que un quintanarruense estuviera en Berlín Fue una sensación increíble Les puedo decir que Vamos a ponerle a la cámara tantito aquí Creo que la luz viene un poquito mal A ver, vamos a ver Ahí está, ahí está Entonces les decía Fue una sensación Fue algo muy muy bonito Poder estar conviviendo con Los mejores atletas de todo el mundo Ha sido increíble Y pues bueno, ¿no? Venir a promediar 3.50 por kilómetro Y hacer nuestro mejor maratón Pues ya se imaginarán Miren aquí tenemos nuestro Nuestro señalamiento en rojo Para la bicicleta Definitivamente primer mundo Muy 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 contento De poder estar en una ciudad En Alemania desafortunadamente No pude rentar la bicicleta Porque andábamos con Andábamos ahí con los corredores Andábamos con la banda dando la vuelta Y nos la pasamos bien Con Juan Carlos Romero Con Israel Con todos ahí echando Echando relajo Y pues bien Pues queremos seguir promoviendo El uso de la bicicleta Seguir diciéndoles Que le echen muchísimas ganas Que sea cual sea su sueño Lo lleven a cabo Y ven Bélgica pues Que les puedo decir Llueva Relampagueo Lo que sucede Pues aquí la gente Se mueve en la bicicleta Y en el coche En las dos cosas Ahorita es un poquito de tarde Estuvo lloviendo mucho Pero Bueno Vamos a ver Parece que ya todavía no nos está Láctame que quiero pasar Pero ahora Algunos se pasan Ya sé Ahora sí ya estamos con el Siga Y bien Vámonos a A continuar Ahorita vamos camino al centro Rentamos esta bicicletita Increíble Muy buenos componentes Todo 6 euros Por todo el día Y Ahorita la tengo que entregar A las 6 de la tarde Pero bien Miren que chulada Aquí sobre la banqueta Y aquí los chastelitos Y todo Sin complicaciones Donde no hay chance De hacerlo en la calle Lo hacen en la banqueta O donde se pueda Pero en toda la ciudad Está trazada Yo confío Confío mucho Que Que Cancún pues Le entre a este movimiento Que le entre a esto Que así se puede andar En la bicicleta Que vean como Un país Igual Con tráfico Y todo como lo es Una gran ciudad Como es Bruselas Tiene Tiene la prioridad ¿No? Y se puede hacer Berlín es impresionante También súper más grande Y Y no tenía ningún problema Así que pues Eso es un poquito Lo que se vive aquí En En Bruselas Bueno pues Cierro la cápsula Agradeciendo nuevamente A todo A todos A todos Los que me echaron la mano En la rifa Ahí con la cooperación Ahí con Con la vaquita A pues A David Martínez Del Consejo del Deporte Gabriela Guiñaga Mara Lezama Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por echarnos la mano Por estar aquí Vinimos a darlo Con todo Sabíamos que era Un reto grandísimo Vinimos a poner Todo el corazón Y pues aquí estamos Haciendo la cápsula De todos los lunes Que hoy fue martes Que les digo Ayer quedamos Un poquito doloridos Nada más caminamos Pero hoy sí Hoy caminamos Y la otra le dimos Un ratito a la bicicleta Por la ciudad Para aflojar las piernas Sale Pues bueno chicos Los dejo Nos vemos la próxima semana Ya en Cancún Recuerden Antes que nada Enfoquen su ritmo Y un saludote Un saludote A toda la comunidad Que le mete Al pedal Allá en Cancún Y les dejamos Estas pequeñas Bellas postales Aquí desde las calles De Bruselas En Bélgica Un saludote Un saludote Y nos vemos La próxima semana ¡Saludos!